Pantamienta Pantamienta A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa pa' no vernos más? Quizá tú hayas sido O sea yo el culpable Vamos a olvidar ¿Quién es que? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? A veces me pregunto ¿Quién tuvo la culpa pa' no vernos más? Quizá tú hayas sido O sea yo el culpable Vamos a olvidar ¿Quién es que? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? ¿Quién es que regresar? Toma, bonitito Música Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Quiero regalarte un anillito solamente para ti Quiero que lo lleves siempre en tu mano recordando nuestro amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Música Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No lo pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Quiero la ternura de tus lindos ojos llenos de felicidad No lo pierdas nunca este regalito que lo hice con amor Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Solo por tu amor, solo para ti canto esta canción Música Música Linda Caleña Música Música Tantas Caleñas tan lindas que hay Y yo no sé a quien mirar Tanta boquita para besar Y yo no sé a quien amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Música Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien plantó Música 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 Gracias por ver el video